Hola, Johan, Johana, muy buenas tardes. La policía tiene más de 4 mil uniformados que van a estar actuando este viernes para evitar que pase cualquier tragedia. Y además el distrito, la Secretaría de Bogotá, también tiene preparados operativos especiales y medidas de protección para la celebración de este Halloween. Nos acompaña a esta hora en directo. Muchas gracias por estar en Cable Noticias. La Secretaría de Gobierno, Gloria Flores, vamos a preguntarle esas medidas de protección que tiene la Alcaldía de Bogotá para evitar que pase cualquier tragedia este viernes Halloween 31 de octubre. Lo primero es que hemos dispuesto varias entidades del distrito, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y DIPROM, Secretaría de Cultura y la Policía Nacional. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar vamos a estar integrados en un plan de prevención y de protección para los niños, las niñas y los jóvenes el 31 de octubre a fin de garantizar el Día de la Felicidad para los niños y las niñas. Desde las seis de la mañana estaremos en la Policía Metropolitana de Bogotá, en el puesto de mando unificado, vigilando toda la acción del plan de contingencia para la felicidad de los niños. Y hemos sacado hoy, expedido un decreto del alcalde mayor de Bogotá en el que se restringe a los niños, que niños sin acompañamiento de padres o de adultos responsables puedan circular en la ciudad entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana del 1 de noviembre. Los niños y las niñas y jóvenes que se encuentren solos, sin sus padres o adultos responsables en ese horario serán conducidos a centros de acogida que estén dispuestos ya colchones, refrigerios, artistas y apoyo para los niños y las niñas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía a fin de que puedan ser protegidos eficazmente. Qué bueno que toca usted el tema de los padres de familia. ¿Cuál es el llamado, la recomendación para ellos para que tengan un especial cuidado con los menores de edad? Que este plan de prevención parte de la responsabilidad de los niños y las niñas, que en manos de ellos está que no suceda nada contra sus hijos y que los jóvenes puedan disfrutar desde las 6 de la mañana hasta el otro día con muchísimas garantías del día de los niños y que es el 31 de octubre. Esto lo estamos disponiendo precisamente para evitar hechos que lamente la sociedad y por eso la plena responsabilidad de todas las entidades del distrito en estas acciones. La secretaria encargada de integración social está jugando un papel fundamental aquí desde este Jardín del Bronze. Estamos lanzando esta campaña porque integración social se dedica especialmente al cuidado eficaz de nuestros niños y niñas. Secretaria, muchas gracias a usted muy rápidamente ya que ella nos contaba hablar de esas recomendaciones para este viernes. Sí, la Bogotá humana tiene un principio y tiene un contexto y es la familia. Es decir, un niño protegido por su familia, unos padres responsables, amorosos, que les dediquen el tiempo que se requiere para que los niños sean felices, son niños que van a ser jóvenes y adultos productivos y que van a construir una sociedad distinta. Le estamos diciendo desde integración social lo que ha hecho nuestra secretaria de gobierno y nuestro alcalde. Por favor, no queremos que la policía ni el bienestar familiar tenga que tener niños en nuestros centros de acogida. Queremos que los padres disfruten con ellos y empecemos a aprender que nuestros hijos merecen nuestro tiempo y nuestro amor. Y amarlos es protegerlos. Muy buen mensaje, muchas gracias por estar a las dos en Cable Noticias. Además que está siendo lanzado aquí en el centro de la capital del país, en el sector del Bronx. Y es información con Pablo Arango Robledo, Cable Noticias, está en la noticia.